Siempre que hemos ido a la Azteca, la afición Puma va y lo viste. Finalmente, el último partido que recuerdo fue cuando clasificamos a Liga y ganamos 1-0. Y el estadio totalmente se escuchaba igual que quien se ve. Entonces, la verdad, no se siente presión, no se siente nerviosismo. Es un gran partido, es un partido que se tiene que disfrutar y dar lo mejor de todos nosotros. Claro que se le agradece. Siempre lo he mencionado desde yo creo la afición más bonita de México. Y lo que nosotros podemos hacer como deportistas es darle el triunfo a la afición que tanto nos quiere. Siempre está con nosotros ahí. Y es lo que podemos hacer. Darle ese triunfo que de cierta forma aspira a poder llegar a la Liga y de aquí darle la vuelta al ojo y empezar a ganar. ¿Por qué te decías que más podría ser mayoría en la tribuna? Podría llegar a ser mayoría en la tribuna, podría llegar a no serlo. Pero yo creo que definitivamente la gente que va y la gente que nos esté apoyando se merece que nosotros demos nuestro mejor fútbol. Pica en el orgullo saber que si piensas te va a doler. Y más que te duela por ser el América, es el hecho de que pierdes tres puntos. Entonces se desvanece la posibilidad de llegar a la Liga. Entonces pica el orgullo tanto por el equipo, por la historia, por la cantera, por toda la rivalidad que se vive. Y también por esa cuestión de que se desvanece la oportunidad de clasificar a Liga, que finalmente es nuestro objetivo principal. No dudo que sientan la playera, pero a lo mejor no traen todo el proceso, toda la trayectoria que jugadores de cantera con los que somos aquí sienten. Y han vivido esos duelos en cantera, esos duelos en Coapa y luego en el Azteca y aquí en Ceú. Entonces son varios episodios que te traen recuerdos tanto buenos como malos y generan nerviosismo y al mismo tiempo motivación. Gracias.